El agradecimiento profundo a nombre de la comunidad ancestral Agua Blanca, señor alcalde, su cuerpo edil, por esta firma de este documento que va a permitir seguir un espacio del que para Agua Blanca no es nuevo. Agua Blanca es una de las comunidades legendarias de este cantón Puerto López, un pueblo milenario que todas nuestras actividades son ancestrales. Y hoy en la firma de este acuerdo lo ratificamos. Hace pocos días, y aprovecho la oportunidad para agradecerle al asambleísta urbano, asambleísta nacional, que hizo llegar un reconocimiento a nuestra comunidad por hacer el reconocimiento de los territorios de vida a nivel mundial de la comunidad ancestral Agua Blanca. Si bien es cierto, este espacio que Agua Blanca tomó como decisión en un pueblo ancestral no soluciona los problemas, pero sí nos civiliza en el mundo. Escucho ahora a la universidad y al gobierno municipal hablar de una ley de compensación. Ese espacio, nosotros las comunidades que estamos adentro del Machalilla, la hablamos hace dos décadas, pero desgraciadamente no tuvimos el apoyo de los asambleístas que estuvieron en su debido momento. Para dar el apoyo al espacio de la compensación de los pueblos, estamos adentro del parque que no podemos desarrollar nuestras actividades al espacio que todos pudiéramos tener en este momento. Quiero decir, señor alcalde y a su cuerpo edil, que la comunidad de Agua Blanca estará presente para estos y más eventos que puedan permitir el espacio del desarrollo social de esta comunidad ancestral Agua Blanca. Muchas gracias.